si se puede tolerar es una solución una solución en líquido como de 250 mililitros más o menos donde te van a tomar sí se puede tolerar pero necesitas mucho control mental o sea si eres una persona así que no que muy asquerosa y estás piensa y piensa que te va a dar asco pues si te va a dar asco pero acuérdate que vienen cosas peores entonces ya viene el parto ya sea cesárea o ya sea natural pero hay cosas que son peores entonces si no podemos tener control mental sobre de esto pues menos tener control mental sobre el otro entonces hay que ser bien positivas y bueno no me quiero quitar los lentes porque se quedando muy fregada hoy no me quise levantar tan temprano siempre me levanto súper temprano amigos súper 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 ahorita son las 6 40 algo así tengo el examen de la glucosa y la verdad como ya sabía que tengo que ir en ayunas dije cuál es el caso de levantarme temprano si ni siquiera me voy a poder tomar un café o sea no me pidieron que no tomara nada porque me van a hacer la prueba en ayuno y luego me van a tomar una sustancia muy dulce y luego me tengo que esperar una hora y luego me van a hacer otra prueba entonces también dije no tengo ganas de estar dos horas trabajando aquí porque siempre me levanto trabajo un poquito en las cosas del closet del acomodo y todo eso bueno ya estas últimas semanas y en lo que estoy haciendo eso me tomo un cafecito pero ahorita pues no puedo tomar nada sufro con precios entonces este pues no no le vi el caso estoy pensando de que ya ahorita ni siquiera me quiero bañar o sea no le veo el caso porque voy a irme voy a hacer la prueba y luego voy a regresar y quiero hacer un poquito ejercicio entonces dije o sea ni siquiera vale la pena que me bañe la verdad solamente me voy a cepillar los dientes lavarme la cara peinarme bien voy que me hagan la prueba este aprovecho porque faltó faltaron algunas cosas aquí de comprar del súper y pues ya compro las cosas del súper me regreso a que me hagan la prueba o sea ya con porque dicen que tiene uno que esperar una hora o sea me van a sacar la sangre en ayuno me dan a tomar la cosa esa y luego regreso en una hora para que me haga la prueba entonces que me saquen la sangre paso y chivi compro lo que faltó y luego ya ahí me quedo para que me saquen la prueba la prueba de sangre bueno ya es un poquito más tarde este está haciendo un frío chicos yo no sé nosotros aquí en la ciudad hemos estado viviendo este clima o sea todo lo que fue en todo lo que fue diciembre y todo lo que fue enero no parece o sea no parece la temporada de invierno porque generalmente aquí el frío empieza a finales de diciembre y en enero es frío 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 o sea todo enero es frío frío con lluvias frío pero bueno al final de cuentas frío pero este enero yo no sé si es a consecuencia del cambio climático y todos los problemas medioambientales que hay en el mundo este enero ha sido un enero muy raro o sea ha sido un enero de que nos ha tocado que en la mañana está así fresco o muy muy frío así como andamos ahorita yo traigo hasta hasta guantes sales en gabardina guantes bufanda y luego como para las 12 la una ya está súper caliente o sea pero caliente caliente de que no sé bueno caliente de 23 a 27 grados más o menos grados centígrados y es de que por ejemplo axel cuando venimos del colegio que ya ya son sus últimas clases y todos salimos los dos axel viene sudado y quitándose la sudadera y que está bien caliente el carro se siente bien caliente o sea está bien raro el cambio climático yo digo que todo eso todo eso que está pasando ahorita de que no podemos sentir el verdadero invierno esa consecuencia de del calentamiento global o sea no no pienso que sea algo aislado no un suceso aislado entonces este enero ha estado así bien raro aquí mayormente ha predominado el calor como les digo parece parece como si estuviéramos en la ciudad de méxico de que en la mañana frío en la tarde calor y luego en la noche frío y así lo peor es de que bueno gracias a dios bueno no lo peor lo bueno lo bueno es de que gracias a dios yo he traído mis defensas altas cosa de la que estoy muy agradecida porque con el embarazo y tan los cambios así tan bruscos de temperatura imagínense que me esté enferme y enferme y enferme gracias a dios no me he enfermado por eso digo que este embarazo ha sido una chulada o sea no me he enfermado ni me he sentido mal de nada entonces bueno entonces ahorita ya vamos para el laboratorio vamos al laboratorio del doctor porque el doctor tiene su propio laboratorio la clínica se llama clínica maría isabel este aprovecho para decir que el doctor o sea un muy buen médico o sea la verdad siempre nos trata muy bien nos explica todo 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 nos pregunta si tenemos alguna duda se toma mucho el tiempo para hacer la ecografía para buscarle sacarle la mejor foto a la bebita o sea y es bien paciente te trata muy bien o sea es muy humilde muy sencillo o sea nos sentimos bien cómodos con ese con ese doctor y luego nos hemos ido bueno yo me he ido a la página de facebook de él del doctor que a veces necesito hacer llamadas o programar citas o preguntar cosas y este tiene de o sea no baja de cinco estrellas todos los comentarios de sus pacientes y todo son de que muy buen médico excelente médico muy muy amable etcétera no tiene de reseñas en su página para aventar para arriba es muy buen médico pero bueno este si vengo ya venimos ya un poquito tarde viene ernesto conmigo vivimos un poquito tarde ya porque hagan de cuenta que me levanté yo a la hora que les hice el primer vídeo ahorita en la mañana y ya ven que les dije que quería forrar una caja antes de ya antes de venirme para acá dije voy a aprovechar y voy a hacer eso porque tenía unos tops ahí deportivos que estaban en unas cajitas laminadas que ya no quedaban en absoluto con todo como quedó acomodado en el closet pero ya no tenía tela de la tela que estaba utilizando ya ven que les platiqué que de una de una cortina hice todas las cajas que salieron bastantes ya se me había acabado esa tela y como el mood va más para tipo cremita colores así arenosos y todo dije ya no tengo tela de ese color que hago que pensando me quedé pensando entonces me acordé que ernesto había sacado una camisa me acordé que ernesto había sacado una camisa este que era de su trabajo muy viejita pero ella así casi transparente de esa ropa que dices tú que no conviene donarla porque no la van a rayar entonces este me acordé de esa camisa y dije es cremita pero nunca he hecho la ropa de esa manera o sea nunca he agarrado una camisa cortado y he hecho pedazos y trozos para hacer algo con ella porque generalmente cuando lo he hecho me sale un mugrero entonces dije lo voy a intentar y agarré la camisa y la corté toda la camisa y que creen que si me quedó si me quedó quedó bien bonita la cajita quedó así casi se ve igualito que todo lo que tengo ahí en el cuarto en el closet así cremita y le puse listón así de yute se ve bien padre me faltan creo que me van a faltar dos o una grande porque voy a guardar ya los vestidos para que el closet se vea así súper organizadito este como yo quiero que se vea y yo creo que ya con eso termina el proyecto del closet claro va a faltar el espacio de la lavadora y la secadora pero si ya no eso yo creo que yo ya no puedo hacer nada o sea ya o no sé ya veré a ver qué puedo hacer pero por ahí ya por el proyecto del closet hasta ahí ya le voy a parar pero bueno ya vamos a llegar bueno todavía nos falta mucho para llegar pero si no este video se va a ser muy largo al rato platicamos bueno amigos desde aquí desde la puerta de la entrada de mi casa ya regresamos de hacerme la prueba este me tomaron una muestra en ayuno y luego me dieron a tomar una solución la solución tenía así como mucha azúcar se me hizo sumamente azucarada la chava me dijo tómatela súper rápido dijo al hilo como dicen por ahí vulgarmente tómatela al hilo porque dijo lo más seguro es de que te vas a ver muy mal si te la tomas despacio ya no te la vas a querer tomar entonces me la tomé al hilo este entrada así como que pues obviamente al terminarme la de pasar me supo así muy muy dulce y después me empecé a sentir mal o sea empecé a sentir así como que o sea una sensación así de asquerosidad tremenda que no se puedan imaginar por lo dulce lo extremadamente dulces a mí me gustan las cosas muy dulces pero esto era una exageración no sean muy dulces este empecé a sentir bien mal me quedé sentada y como que tratando de aguantar porque ya había escuchado de que hay otras personas que se vomitan y que tienen que repetir la prueba y pues ya no ya no funciona cosa ni el gasto o sea me imagino yo que supongo que te han de cobrar algo verdad supongo porque pues ya te sacó ya te sacaron una muestra de sangre ya te dieron la solución etcétera y luego tú vomitas y pues ya no te va no te va a funcionar o sea te la tienen que repetir toda de nuevo entonces me aguanté me aguanté me dijo la muchacha no te puedes mover de aquí dijo tienes que estar una hora aquí sentada y así como que bueno mi plan era como que toma tomarme el líquido e ir a hacer algunas compras al súper pero no fue posible entonces ernesto se fue al súper a comprar las cosas que nos hacían falta y yo me tuve que quedar sentada aburrida esperándome a que se me pasara el hacha que el malestar y bueno ya este sí como les digo me sentí así mal nada más que pues fue control fue puro control mental de que respira aguanta cierra los ojos no pasa nada tú puedes etcétera lo empezó a oler la cabeza y lo empezaron a entrar más chicas de aquí van también a consulta y así que y luego sin ernesto ahí porque pues ernesto se fue para lo del mandado para aprovechar el tiempo porque él tiene otras actividades que hacer ahorita en la mañana y fue así que sola pasando por esto bueno total pasó la hora y luego ya era tiempo de sacarme la segunda muestra de sangre perdónen mi cara pero es que de verdad simplemente lo único que hice fue este vestirme y a irme así porque está como les digo ni siquiera me bañé no puede tomar café no he desayunado nada pero quería grabar esto al momento entonces ya llegó el momento de sacarme la segunda muestra de sangre y luego me dice la muchacha hoy es este mi a no yo le dije a ella le dije me vas a sacar del mismo brazo o me vas o me pongo del otro lado porque traigo abrigo se traigo para saber de qué lado me iba a quitar el de este el saco y me dice no me dice este del del brazo que tú quieras y me quedé pensando así como que de esas tontas decisiones que te tardas un churro que del derecho del izquierdo de cual ya me había sacado sangre del brazo izquierdo dije pues la lógica sería que me lo sacara del derecho dije para qué voy a andar picoteada de un lado y del otro dije no pues si ya me pico en un lado que me pique de una vez de ese mismo lado que no le dije dale aquí en este mismo en el izquierdo aparte yo tengo mucha tolerancia al dolor entonces me lo puso la segunda vez sobre de la misma vena no manchen amigos me dolió o sea soy súper fuerte y tengo mucha tolerancia al dolor claro que no grité no lloré no me quejé pero sí sentí donde me puso la vena sentí así como de sentí caliente caliente y sentí que me ardía así como que se me hizo eterno ese momento donde me sacó la sangre de verdad y así como que estúpida me debía haber picado en el otro brazo pero bueno yo fui la que decidí yo fui la tonta entonces ahorita traigo el brazo así que mega dolorido me duele bastante la vena donde me sacó la sangre el fin en fin el resultado me dijo que sale hoy en la tarde pero no me lo van o sea me lo va a dejar con mi doctor para que mi doctor lo lea lo interprete y ya me hagan saber quedaron de que me iban a llamar para decirme si está todo bien o si está algo mal o lo que sea este yo les dije que sí les dije avísenme para saber o sea ya sea que esté algo bien o ya sé que algo esté mal pero avísenme obviamente que si está algo mal inmediatamente te van a avisar entonces este como quiera le dije que si aunque salga bien que me avise o sea quiero saber si me entienden entonces bueno ya sé que eso de si me entienden está mal mal dicho pero perdónenme entonces ahorita ya me voy a desayunar no sé si para este vídeo les alcance a poner o a decir qué resultado tienen lo más seguro es que no porque este vídeo blog va a salir ya este fin de semana que agrave demasiado o sea se va a ser muy largo el vídeo entonces de todas maneras en los comentarios voy a dejar fijado un comentario y sobre de ese comentario voy a poner el resultado como salí y todos los detalles para que si eres nuevo en el canal o nueva en el canal y no o sea no te quieres quedar con la duda de cuál va a ser el resultado de todas maneras como les digo en la parte de abajo en los comentarios voy a dejar mi comentario fijado y sobre de ese comentario referente a este vídeo voy a poner el resultado de mi prueba y cualquier otro minúsculo detalle que considere que sea necesario agregar para que ustedes tengan toda la información por si es que se van a hacer esta prueba para que estén preparadas y sepan es una solución una solución en líquido como de 250 mililitros más o menos donde te van a tomar si se puede tolerar pero necesitas mucho control mental o sea si eres una persona así que no que va muy asquerosa y estás piensa y piensa que te va a dar asco pues si te va a dar asco pero acuérdate que vienen cosas peores entonces ya viene el parto ya sea cesárea o ya sea natural pero hay cosas que son peores entonces si no podemos tener control mental sobre de esto pues menos tener control mental sobre el otro entonces hay que ser bien positivas y bueno ya me voy a dejar ya de platicar porque necesito comer algo necesito hacer mi ejercicio y necesito seguir con mis actividades del día editar este vídeo etcétera solamente será lo que quería comentarles nos vemos al rato en el vídeo en el vídeo en el vídeo en el vídeo Gracias por ver el video.